Música Jorce, para sentimientos de desesperanza y pesimismo extremo Sufrimiento permanente, más allá de las lágrimas Aparece como consecuencia de padecer o haber padecido una enfermedad O indisposición crónica o incurable Pasaron infinidad de tratamientos y ya no tienen deseos de seguir Ya no vale la pena Pérdida de fe en la cura No meditan en el sentido de su sufrimiento Karma pasado Es un estado peligroso Porque la negatividad interior robustece las raíces de la enfermedad En el plano etérico y hace que se aferren más en el cuerpo físico Porque la personalidad agrega una resistencia pasiva Se aleja cada vez más y más de su alma Y se resiste al proceso vital de evolución Se convierte en un cadáver viviente Pacientes oncológicos Parecen niños de sótano Rostro pálido Expresión indiferente Ojeras por cansancio Faltos de sol En estados de cronicidad temprana de la enfermedad Esta profunda indisposición puede ser la chispa Que encienda el verdadero proceso de curación Restablece la voluntad y el deseo de lucha ¿Qué te ha parecido este video? ¿Te gustó o no te gustó? Déjanos tu comentario Con gusto lo contestaremos y te mencionaremos Regálanos un me gusta Y no olvides compartir el video con tus amistades en tus redes sociales Suscríbete a nuestro canal Y de qué país nos visitas nos gustaría saber eso Te paso la programación semanal que tenemos Los lunes hablamos de agradecimiento Date una vuelta para que veas los mensajes de estos videos Los martes sonidos terapéuticos Como dormir, como quitar ciertos vicios Está muy bien planeada la programación Miércoles vamos a hablar del tema principal Con lo que empecé yo a crear videos en YouTube Y de ideología Jueves vamos a hablar de la terapia floral Para controlar todo tipo de emociones malsanas Que afectan nuestra capacidad de felicidad en este camino por la vida Viernes vamos a hablar de terapias alternativas diversas Auriculoterapia, parbiomagnetismo, acupuntura, en fin Provocamos muchos temas de terapias alternativas para que nos veas los viernes El sábado vamos a hablar del movimiento celular o del metabolismo Como algunas personas le dicen Pero en realidad es un movimiento celular Los domingos vamos a subir videos de reflexiones Y cualquier otro día al azar subimos Sin una fecha específica Temas que nos han pedido la misma audiencia A ustedes mismos Entonces siéntete en toda confianza De hacer tuyo este canal Y sugerirnos, recomendarnos Que lo cual por nuestra parte sería de gran ayuda Y te lo agradeceríamos infinitamente Si quieres un tema en especial Pídelo